Mi nombre es Cintia Mendoza Ramírez y daré lectura a un libro titulado Todas Nuestras Noches, de Maximiliano Pizzicotti, para mi abuela, porque para ser escritor, primero tuve que ser lector, y sin ella, con su regalo, aquella tarde de verano, 10 años atrás, nada de esto hubiera sido posible. Historias Siempre, desde que era chica, tuve cierta afición por las historias. Me encantaba enfrascarme en libros, películas, series, cualquier cosa que me abdujera de la realidad. No recuerdo en qué momento las empecé a coleccionar. Quizás fue cuando papá me llevó por primera vez al cine, o cuando mi abuelo me regaló aquella novela desgastada que solía leer en su adolescencia. No tengo idea. Solo sé que, en cierto punto, ese hechizo que traía con ellas entró a mi vida, y entonces supe que lo había hecho para quedarse. Fue la ficción la que me protegió cuando, durante mi infancia, papá salía de la fiesta con sus amigos y no volvía. Eran los libros que me hacían sentir acompañada, los únicos que me brindaban un escape. Me abrían las puertas a sus mundos y yo las atravesaba, junto a sus personajes, pintándolos con mi imaginación en el patio trasero de la casa o en la silla vacía que quedaba junto a mí en el colegio los días de lluvia. Crecí tan confiada en ella, creyendo que si caía lo iba a hacer en sus brazos, que cuando terminé la secundaria y me mudé a la gran ciudad, algo me tomó por sorpresa. De repente, al no estar encerrada en un pueblo, sentí que la ficción, por alguna razón, empezaba a quedarme chica. Al principio no la entendía, sentía como si mi vida se sacudiera, no tanto como un pez fuera del agua, sino como un pez que no supiera cómo nadar. En mi cabeza resonaban todas esas conversaciones que había escuchado desde detrás de la puerta, en las que las novias de papá afirmaban que mi amor por la lectura eran tan solo una fase, que pronto iba a empezar a vivir la vida, que iba a enamorar y esas cosas encerradas en mi habitación y ya no iban a existir más. Nunca les quise creer, pero, ¿y si siempre tuvieron la razón? Ahí varada, entre apuntes, en mi nuevo apartamento, llegué a desconocerme y eso me dio miedo. Se me dificultaba concentrarme mientras leía, incluso me costaba encontrar una película que captara mi atención. Era nada más presionar play para que alguna bocina sonara en la calle y me arrebatara hacia la realidad, destruyendo mi ilusión. Estaba empezando una carrera y ya no contaba con tanto tiempo libre como antes. Llegaba la hora de admitir que, lo que hiciera o no, estaba transitando un cambio y, en el proceso, me entristecía a creer que había perdido la pasión por lo fantástico. Sentía como si las historias hubiesen perdido su encanto, hasta que una tarde me demostraron lo contrario. Fue un día que estaba demasiado cansada de todo. Me costaba entender un par de conceptos y todavía no tenía amigos con quienes pasara el rato. Me parecía que no tendría sentido pagarme una merienda para mí sola o salir a caminar. Tampoco tenía tanto dinero. Acarreaba un dolor de cabeza terrible, producto del estrés que me ocasionaban tantos estímulos. Así que, simplemente, decidí salir a mi balcón a tomar un poco de aire. Y ahí fue cuando todo un espectáculo de emociones se extendió ante mis ojos. A los pies de mi edificio se extiende una de las avenidas principales de la ciudad. Colmada de autos, rodeada por edificios de gran altura, cientos de vehículos la recorren de lado a lado todos los días. Y sobre ellos, miles de personas viven en sus propios universos, escribiendo, momento a momento, sus propias historias. Les empecé a tomar cierto hábito, después de todo, armada con una taza de manzanilla para que entibie mis manos y una manzana y una manta sobre mis piernas para que me proteja de los días más frescos que trae este otoño. Los lentes, bien colocados, el primer brillo de las estrellas en el cielo, y frente a mí, un escenario colmado de personajes con sabor a todo eso que la ficción me sabía generar. Desde mi octavo piso, me tomó la libertad de observar cada movimiento por la mera razón de desconocer un poco de mis problemas para bañarme en esos mundos que habitaban los otros. Asombrada por cada detalle. Unas luces nuevas por allí, alguna discusión por allá, amigos charlando sobre sus deudas o parejas dándose la mano para que cualquier persona las vea. Descubrí, entonces, que salir al balcón era una experiencia diferente todos los días. Hoy me acompaña, como banda sonora, la play de electrónica de unos chicos del edificio de enfrente. Las canciones inician con unos matices suaves que incrementan su velocidad de a poco, hasta que las notas de un ritmo incesante inundan la calle y ahogan parcialmente al ruido del tráfico. Cada tanto resuena una bocina desde la avenida producto del estrés característico de la ciudad. Estiro un poco la cabeza para observar el techo de los autos, pero cuando bajo la vista me distraigo con el humo de un cigarro elevándose desde el balcón de abajo. Los dedos que los sujetan son femeninos y están cubiertos por los puños de una campera gastada. También noto una taza de café a medio tomar en el borde del ladrillo. Me pregunto si ella también estará enamorada de la belleza de lo cotidiano. A pesar de que vivimos en el mismo edificio, no la conozco, tampoco sé si querría serlo. Contemplarla desde acá arriba me produce cierta paz y no quisiera arruinarme esa ilusión. Hablando de café, en la esquina de enfrente preparan mi favorito. Todavía está abierto, aunque ya no debe de quedar mucha gente. A mis oídos llegan el tintinear de las campanas en su entrada, un poco más fuerte y agresivo de lo normal. Cuando me giro a ver quién sale, distingo a dos chicas que, entre risas, caminan tambaleándose, abrazadas, hasta que las pierdo de vista. Me parecen haberlas visto ya a un par de veces. Contrario al resto, en el edificio que está junto al mío, a la mayor parte de las luces están apagadas. Es una estructura ya vieja, casi inhabitada. Recuerdo escuchar rumores de que pensaban remodelarlo. En el sexto piso viven dos chicos de mi edad, aunque hace un par de tardes los escuché gritar. Y desde entonces, solo he visto al moreno paseándose por la habitación con la misma camiseta de siempre. Me pregunto si se habrá estado bañando, porque desde acá observo al tendedero en su balcón con las mismas camisetas que aparentan aún estar secándose desde hace una semana. Delante de mí, unos pisos por debajo en donde proviene la música, que de a poco a poco se va convirtiendo en fiesta. Una chica de mi edad, con el pelo enrolado, se cierra la campera y calza su mochila junto a la ventana. A ella la veo todas las semanas. Viene a acompañar a quien yo considero que es su abuela. Se sienta en el balcón al leer y algunas veces la escucho reír. Su relación me llena de ternura. Los viernes son días de jedrés. Se pasan horas, a veces quizás la tarde entera, jugando. Estoy segura de que más de una vez ella ha visto la sonrisa que se me forma cuando escucho a su abuela cantar victoria. Ella siempre pierde, pero dudo que en todas sea por haberla dejado ganar. En el edificio continúa observando a una pareja besarse contra el borde de su balcón. Están a uno de los primeros pisos. Él la agarra con la fuerza de la cintura y ella de su espalda. No creo que pase una sola molécula entre ellos de los dos pegados que están. Como si buscasen difundirse el uno en el otro. Desearía algún día poder experimentar lo que eso se siente. Pasado un tiempo, el caos que desatan los vehículos afluja bastante y a la fiesta de enfrente se le empiezan a sumar otras a lo largo de la avenida. Decido que es hora de volver a mi vida. Así que tomo la taza vacía, enrosco la manta y deslizo el vidrio. Pero antes de entrar, me giro a observar todas esas escenas por última vez. Me despido en silencio de las estrellas y de cada una de las personas que sentí esta tarde. Comienzo a darme cuenta de que todos somos un mundo, aparte con diferentes culturas e incluso otros tipos de lenguajes. He descubierto que las historias están en todos lados, no solo escritas en la ficción. También puede ser una anécdota o una canción. O quizás el vistazo que podríamos echar desde una ventana o un balcón. Todavía no encontré a alguien que me comparta las suyas. Pero sé que, si abro los ojos y escucho con atención, el viento me susurrará las de otras personas. Y de momento, salir a escucharlas se ha convertido en mi parte favorita del día. Cruzados La primera vez que lo vi, recuerdo que llovía. La calle estaba desierta. El cielo gris, su pariaguas negro y hacía frío. Lo capté de reojo mientras cruzábamos la calle. Él llevaba una campera oscura estirada en las mangas, cubriendo sus puños. Su pelo húmedo, la miraba en el suelo y un libro con la portada negra entre sus manos. Me sonó a que era de Stephen King, pero no estoy seguro. De la segunda vez, era de noche. El clima más seco, había música de fondo y él estaba en la otra esquina del salón. Su computadora le iluminaba la cara mientras torcía el gesto al escribir. Se escuchaba una melodía de fondo, de esas que ponen en todos los cafés que aspiraban lento. Delicadas notas de piano siguiendo un ritmo tranquilo. Me pareció que iban acorde con él y la forma en la que se le apagaban, se le apagaron los ojos después de terminar su café. A la tercera, tampoco me animé a hablarle, pero sí le tomé una foto. Suena raro, pero es que no podía hacerlo. Tenía el cabello alborotado porque era temprano en la mañana y le quedaba tan bien, mechones rubios, sus labios quietos y sus ojos grises perdidos en la ventana del transporte público. Fue ahí cuando, desde el asiento de al lado, capté el momento. Y en ese preciso lugar, en donde está sentado ahora leyendo un libro, no quiero molestarlo. Me haría más romper con tanta paz, pero me pregunto si en algún momento voy a ser capaz de acercarme y decirle lo mucho que me gustaría robarle un beso. Temor a perderte. Parte 1 Lo veo cada vez que desbloqueo el celular. Ahí, abrazada a mí cuando teníamos nueve años. Yo disfrazada de princesa y ella de Batman. La calidad es mala, pero lo que transmite es tan fuerte que se me hace inevitable sonreír a recordar lo feliz que éramos con tanta simpleza. Lo veo todos los viernes en un café. A la tardecita, justo cuando empieza a caer el sol y nos encontramos en nuestro lugar de siempre, los meseros ya nos apartan el rincón contra la ventana todas las semanas, al igual que dos porciones de pastel de chocolate. Nos gusta ver a la gente pasar, inventar historias sobre ellos mientras el café se intibia. A veces no hay nada nuevo que contar, pero siempre hay algo nuevo que ver, que pensar. Es nuestro regalo por haber sobrevivido una semana más, por seguir juntas. También la veo cada mañana cuando me pasa a buscar para ir caminando al colegio. A veces me despierta a timbrazos, otras con un beso, pero no somos novias, somos mejores amigas. O eso es lo que estoy condenada a repetirme todos los días. Hoy la veo acostada, del otro lado de la cama, iluminada por los primeros rayos del sol que calientan la mañana. El pelo desarreglado que le queda aún más bello y la forma en la que se enrosca en las sábanas me produce mucha dulzura. Me dan ganas de acariciarla y hacerle muchos mimos. Volver a deslizar mis manos por su piel. Su ropa luce mejor en el suelo y no puede evitar sonreír a recordar las risas de noche mientras batallábamos con las cremalleras. Creo que desde que somos amigas nunca me sentí tan eufórica. Pero, a la sonrisa que se forma en mi cara al pensar en todo lo que hicimos, le sigue un suspiro que grita que ya nada podrá volver a ser como antes. Deslizo las sábanas en silencio. Bien sé que me encantaría quedarme así por una eternidad, pero el temor a que las cosas cambien me persigue. Y lo único que quiero hacer es esconderme, mientras me estoy ajustando a los jeans, a la cadera, me tambaleo hacia atrás y derribo una botella de vodka. Está vacía y el golpe sordo que da contra el piso espabila y Valentina ocasionando que abra sus ojos. Tarda un momento en darse cuenta de la escena y recordar lo que hicimos hace un par de horas. Me quedo inmóvil junto a la puerta, en silencio, expectante, y ahí es cuando me lanza una de sus miradas. No, murmura. Lentamente asiento con la cabeza, porque no sé qué más hacer. Ella se deshace de las sábanas con agresividad y echándose para buscar su ropa. Tengo que irme, dice sin despegar su mirada del suelo. Ella ya ha hecho esto otras veces. Yo no. Me acerco muy despacio hacia él, hacia el otro lado de la habitación, sintiendo como si mi mejor amiga se estuviese convirtiendo en un animal salvaje. Un movimiento fuera del lugar podría causar su huida o peor, su repentino ataque. Vale, no. Me sentencia. Esa simple palabra me pega una patada en el estómago. Es la misma sensación que experimento en sueños cuando siento que estoy cayendo y de repente me estrelló contra el suelo. Solo que esta vez no me queda otra más que quedarme ahí tirada, sin forma de abrir los ojos ni despertarme en la seguridad de mi cama. Por favor. Puede empezar a sentir un leve picazón en los ojos y sé que son las lágrimas anunciando su llegada otra vez. Valentina ya tiene puestos sus pantalones, su blusa en su mano, su abrigo en sus pies. Te dije que no, Mika. Su cabeza asoma desde un hueco de su blusa mientras saca un brazo derecho por otro. Pero yo no sé qué inventar. Hace frío porque no te quedas a desayunar. Hemos desayunado juntas incontables veces. En la calena se encuentra el preparado de cappuccino que más le gustaba. En la panadería de enfrente ven un budín de chocolate favorito. En él, en el mueble de la bocina, hay una taza con su nombre. Regalo que le dice un día del amigo siete años atrás. ¿Por qué no, Mikaela? Necesito. Su tono es tan cortante que puedo sentir su filo atravesando mi piel cien veces. Se ata cordones con rapidez y no me pasa desapercibido que esas son las zapatillas que dejan en casa. Todos los sábados para después no tener que volver a su casa en tacos. Necesito tomarme un tiempo para pensar. No me quiere ni ver. Mi visión me empieza a nublar. La veo salir de mi habitación como un huracán. Llevando su abrigo bajo el brazo y sus zapatos en la mano. Ni siquiera un beso de despedida. Ni una mirada. Nada. Baja las escaleras corriendo mientras estira para agarrar las llaves colgadas junto a la puerta. Está en su casa. La conoce desde hace más de diez años. Contemplo la escena desde lo alto de las escaleras mientras le da doble giro a la cerradura. Abre la puerta y una ráfaga de viento helado se cuela en el living. Es mi última oportunidad. Me obligo a despegar los labios. Valentina. Intento gritar. Pero suena al arido y se corta en medio de su nombre. Sus ojos se elevan del suelo. Medio cuerpo afuera. Pero no alcanzo a leerlos bien porque una milésima de segundos más tarde azota la puerta y desaparece tras ella. Lo único que se escucha ahora es el tintineo de sus llaves contra la madera. Y mi llanto ahogado mientras me desplomo en el suelo. Obligándome a creer que todo esto no es más que otra pesadilla. Con la excepción de que esta vez se ve muy bien. No que lo es. Debe ser la quinta vez que voy al baño. Desde que cerré los ojos e intenté dormir. Ya ni sea que me levanto. Simplemente no puedo conciliar el sueño. Todos están acostados. Noto la luz del elevador en el cuarto de al lado. Seguro es mamá leyendo una novela. Y los leves ronquidos de papá que resuenan por toda la casa. Me empapo la cara con agua tibia. Arrastro mis pantuflas lentamente por la casa. Abro la heladera. Me olvido de lo que buscaba. La cierro. Doy otra vuelta. Son casi las cuatro de la mañana. De repente recuerdo lo que iba a buscar. Así que deslizo otra vez en la cocina. Y saco una jarra de jugo. Me sirvo un vaso. Camino otro poco. Y finalmente vuelvo a llegar a mi habitación. Todo sigue como esta mañana. Las botellas ruedan cuando las pateo. Los zapatos de Valen permanecen aún sin mi escondidos bajo la cama. Las sábanas entreveradas. Su perfume en mi almohada. No fue la primera vez que dormimos juntas. Pero sí fue la primera vez que nos sacamos la ropa entre besos. Que nos desnudamos completamente. Que nos tocamos de esa manera. Que nos quisimos con tanta sed. Que hicimos algo de lo que no hay vuelta atrás. Nunca me había sentido tan viva. Y lo apuesto. Toda que ella tampoco. Fue el error más hermoso que podríamos haber cometido juntas. Pero al contrario de lo que me juraba a mí misma 24 horas atrás mientras la besaba. Puedo afirmar que me arrepiento. Ambas habíamos tomado de más. Tanto que ni siquiera tembló un pelo cuando ofrendamos un taxi en el medio de la calle para volver a casa. Recuerdo que en el trayecto no podía quitar mis ojos de ella. Ahí en el asiento trasero estaba más hermosa de lo normal. Se había rizado un poco el cabello y maquillado a la perfección. Sus dientes fueron un regalo mío. Y el collar lo habíamos comprado la semana anterior para que fuera a juego. Las luces de la ciudad brillaban desenfocadas detrás de su perfil. Y en cuanto apagó su celular estoy segura de que notó lo embobada que estaba al verme perdida en su belleza. No recuerdo quién pagó. Pero recuerdo tirar mi bolso al entrar a casa y aferrar mis brazos contra su cuerpo. Ni bien se cerró la puerta. Recuerdo que subimos las escaleras gateando para no hacer ruido. Y que al entrar nos quedamos unos segundos en la frente a la otra. Ahora, rememorando noches como esta. Cuando uno lleva su tiempo junto a otra persona. Llega un momento en el cual se hace demasiado evidente lo que al otro se le está cruzando por la cabeza en todo momento. Entre nosotras nos conocemos así. Y un vistazo a su cara bastó para darme cuenta de que estaba angustiada porque nos quedaba muy poco tiempo así de unidas. Nuestro último año de secundaria terminará y en un par de meses y ambas sabemos de lo que el destino le depare a cada una de nosotras. Es, por más que tratemos de controlarlo, incierto. Valentina siempre está conmigo, incluso cuando no estamos juntas. Está cuando le agrego mucha azúcar al café porque así me enseñó a tomarlo. Cuando esquivo las grietas de las bolsas, de las baldosas, porque a eso jugábamos de chicas y no tan chicas. Esta vez que veo mis pósters de Harry Potter en la puerta del ropero porque con ella los pusimos ahí después de vernos todas las películas. Está dispuesta a todo siempre que la necesito. Ni siquiera tiene que sonar el teléfono por más de dos tonos para que atienda diciendo que está camino a casa para curarme el malestar con mucho helado y abrazos. Pero el problema es que ahora no está y su teléfono me deriva el buzón de voz que nunca escucha. Mis lágrimas no se secan con sus abrazos y el nudo que tengo en el estómago no lo aguanta apretado. Dejo el celular en la mesa. En la mesa de luz, junto al vaso vacío, me tapo con las mantas y de nuevo aprieto los ojos esperando que trague el sueño. Ya casi va a ser hora de levantarse para ir al colegio y hoy, a diferencia de la semana pasada, no me carmone el cerebro a pensar en cómo haré para estudiar para tantos exámenes juntos, sino que la duda que ronda en mi mente es, ¿quién empezó toda noche? Por más memoria que haga, no consigo recordar quién rompió ese abrazo que nos dimos a los pies de mi cama, quién se inclinó sobre la otra y dio el primer beso. ¿Cuál de las dos lo desenvolvió? ¿Quién le bajó el cierre del vestido primero a quién y quién fue la primera en quedar desnuda? En un rincón de mi mente, comienzo a creer que fuimos ambas a la vez, y mientras abrazo la almohada dando el último postezo, doy fe de que por más terrible que pueda ser pagar las consecuencias y de lo mucho que pueda llegar a arrepentirme, esa fue la mejor noche de mi vida. Espero que de la de ella también.